La crónica de sucesos continúa con un caso que ocurrió ayer en la bajadilla a mediodía donde una patrulla de policía encontró a un hombre herido por arma blanca. Los hechos ocurrieron en la calle Cid Campeador cuando los agentes localizaron a la víctima que había sido apuñalada en el toras y en el cuello a dos milímetros de tocar la vena horta. La víctima estaba acompañada de su mujer que fue testigo de los hechos. Al parecer según fuentes policiales ambos conocían al presunto agresor que huyó de lugar en moto.